... Programa número 2 de Equipo Ruta 3 en tu canal de YouTube, Equipo Ruta 3. Hoy estamos en la factoría de kilómetro 8, en la casa de los Sotero. Un taller como lo marca la tradición del automovilismo zonal. Con mucho, mucho trabajo, mucho amor propio, mucha voluntad y fundamentalmente muchísima buena onda. Lo cual hace que este programa a partir de ahora sea el inicio de una gran serie de programas que vamos a tener a lo largo de este año. Hoy, Marcelo Otero, el campeón del TSA. Bueno, estamos con Marcelo Otero. Hola Marcelo, buenas noches. Dos o tres preguntas fáciles de llevar adelante. Tu fecha de nacimiento y lugar. Bueno, buenas noches. El 10 de febrero del 77 y acá en Comodoro. ¿Hijo de? De Luis Otero, mi viejo y Blanca, mi vieja. ¿Cuántos hermanos? Cuatro varones somos. Pobre vieja, ¿no? Pobre vieja, ¿no? ¿Decen con mucho lío? Y cuatro varones. Lo dice todo, sí, sí. La verdad que éramos medio tranquilos, ¿no? Bueno, en esa época la verdad que eran otras las costumbres, ¿no? Pero, pero bueno, mi vieja lidió bastante con nosotros, sí. ¿Vos sos el mayor o el medio? No, yo soy tal Lalo, que es el más grande, que corre en el 12. Fabián, que él va a ver las carreras nomás. Sigo yo y después tal Luis, que nos hacen los floteos. ¿Cómo nace la pasión en el automovilismo, Marcelo? Y bueno, hace ya varios, yo de los 17 años que ando en esto, me inicié corriendo acompañante y ayudándolo a Ricardo Sperkovi. Y ahí arrancamos, después corrimos con el Ronco y, bueno, ya después armamos el auto nuestro y pudimos empezar a correr, creo que en el 2000, 99, 2000, por ahí arrancamos. Marcelo Otero inició su actividad en el automovilismo como acompañante de Ricardo Sperkovi, un piloto de kilómetro 8, el hermano del Ronco Sperkovi. Después continuó su camino también como acompañante hasta que finalmente debutó en la Chevrolet de Caco Macharazvili, dentro de lo que era la Fuerza Limitada Regional. Posteriormente se trasladó y compró, pudo adquirir la Dodge que pertenecía a Jorge Guiñeschi, a la cual reformó y la puso en pista. Marcelo Otero y sus iniciones en el automovilismo zonal. Cuando empezaste, empezaste con Ricardo Sperkovi como acompañante, ¿en qué categoría? En esa época el TC patagónico era que, bueno, era un auto, bueno, de la época era más similar a lo que corremos nosotros ahora. Bueno, ahora se profesionalizó un poco todo, pero eran más parecidos a lo que corremos nosotros ahora, ¿no? Capaz con un poquito más de potencia en esa época, pero bueno, eran los autos del TC patagónico del momento. Cuando te dijeron de subir, ¿cómo se dio esa situación de subir de acompañante? ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento? Nada, imagínate, 17 años, yo al ser que era medio el único de la familia, la oveja negra, que le gustaban los fierros. Ricardo tenía el auto, le empecé a ayudar, me ofreció de correo acompañante, en esa época yo tenía 17 años, igual podíamos, me hicieron un permiso nomás, mis viejos, y que costó un poco convencerlo. Y bueno, ahí arrancamos y nada, desde el primer día que me subí, o sea, me gustó de antes, cuando ya laburaba arriba de los coches, ayudaba, ¿no? Siempre me gustó y bueno, cuando me ofreció subirme al auto, no lo dudé en decirle que sí. Y en el momento del cambio, cuando pasaste de acompañante a piloto, ¿qué implicó en tu cabeza, en tu cambio? ¿Es muy grande el cambio o cómo lo notaste vos? Y sí, sí, siempre lo digo, ¿no? Está bien ahora, por seguridad, no sacaron los acompañantes, pero el que va acompañante y le gusta, siempre observa y después, bueno, después es un poco más difícil cuando va del lado del volante, llevar el auto, ¿no? Hacer lo que piensa uno que es mejor, ¿no? Pero bueno, lo hicimos y después, bueno, anduve acompañante de un montón de gente, me subí en esa época, nos subíamos con cualquiera, ¿no? Y bueno, y rescataba, he andado con gente muy buena manejando, así que aprendimos, aprendimos lo que más o menos sabemos ahora, lo aprendimos bastante con ellos, y bueno, y después de girar nomás y ver por dónde se puede ir en la pista, aprendí mucho, o sea, recorriendo kilómetros dentro del autódromo, ¿no? ¿Cómo fue esa primera clasificación con Ricardo? ¿Qué fue lo que pasó en esa primera vez que saliste a pista? Bueno, fue en Gaiman, fuimos a correr a Gaiman, me acuerdo, se corría en el Sargento Cabral, y bueno, fue una anécdota porque salimos y dimos dos vueltas con el Falcon y yo veía que saludaba a todo el mundo, ¿viste? Y digo, qué bárbaro la cantidad de gente que lo conoce al loco este, y no, nos estaban haciendo señas que íbamos sin los cascos, yo llevaba los cascos en la rodilla, pero como no me decía nada y era nuevo yo, y él íbamos a fondo, íbamos con los cascos en la rodilla, así que hasta que me hizo señas los cascos, qué sé yo, le digo, después paramos y nos reíamos, le digo, qué cantidad de gente que te conocía, le digo, no, no, estaban puteando, pero bueno, esa fue la anécdota y corrimos, corrimos ahí en Gaiman, ahí, tuvimos un lindo debut. Cuando comenzaste en el TCA, o en realidad era el TCA Comodorense, empezaste vos, con fuerza limitada, perdón, ¿con qué te encontraste en pista? ¿Qué implicaba ser piloto ya? Nada, imagínate, yo arranqué, tenía creo 19, 20 años creo que tenía, y arranqué, y ¿qué implicaba? Mirá, palcotaba, estaba Enrique Verde, Ariel Pacho, el flaco Motino, así que implicaba un poco, medio cagazo, pero hasta que salí de ahí, salimos de ahí de la calle boxe y agarramos la pista, nada, lo hago con tanto gusto, siempre lo hice con mucho gusto de manejar un auto, me fascina, ¿no? Y, y bueno, y debutamos, debutamos con un, con el auto de Caco Macharili en esa época, nos prestó el auto Caco, y, y corrimos y habíamos andado bien, después, bueno, en la carrera hicimos una macana ahí, por apresurado, y habíamos quedado, habíamos clasificado adelante, había quedado Ariel, creo, y Enrique y yo, y bueno, en la serie, en la serie tuvimos un toque con varones, en esa época, Eduardo, varones, y bueno, ahí en el chico nos, nos excedimos un poco y lo, no, lo pasamos por encima, a veces sí que se montaron la rueda y lo, lo pasamos por encima, arranqué el carburador del auto, todo, me querían matar, pero bueno, era el debut y, y bueno, fue una, arrancamos con una, con una, con una sanción, ¿no? Un apercibimiento, ¿no? Me quedó un apeo, bastante, y bueno, y así arrancamos, después, después del debut con ese auto, ya, yo estaba, estábamos armando el auto en mi casa, y la verdad que nos costó un montón armar ese auto en esa época, y, y bueno, ya después, esa fue, me, creo que fue una de las últimas carreras del 99, creo, y después arrancamos ahí. Kilómetro 8 tiene una tradición de, de automovilismo por el circuito del Faro, porque acá nació el Jorró, este, ¿vos lo percibís eso aún hoy? O sea, vos estás en el corazón del barrio, cuando llega un fin de semana de carrera, ¿se percibe esa movida, ese ambiente, o vos creés que se opacó un poco? De esa época del Jorró, yo he sentido nombrar, vi mil fotos, ¿no? No he ido nunca a una carrera, o sea, no, imagínate, yo creo que fue, cuando yo nací, se arrancó acá el Jorró, ¿no? No pude, no tuve la oportunidad de ver una carrera ahí, lo que sí tuve, la oportunidad de probar el auto de calle, mi viejo, en el circuito, con mi amigo, que íbamos a hacer un par de macanas ahí, pero, pero no, el 8 es, es un barrio que, Fierrero, Fierrero de alma, ¿no? O sea, vos imagínate, yo hace un montón de años que estoy acá, vos fijate dónde tengo el galpón, y los vecinos hasta ahora me saludan todos, y no, viene mucha gente, muchos amigos acá del barrio, Miguel, Mono, bueno, después todos los chicos del equipo, ¿no? Están todos vecinos del barrio y, qué sé yo, hacíamos cagada juntos, ¿entendés? Y hoy nos encontramos que, por ahí nos cuesta por ahí decir, somos un equipo, porque no somos así, somos un grupo de amigos y, bueno, por ahí nos hacen ver que por ahí somos un equipo y por ahí viéndolo de un costado, por ahí decir, sí, bueno, pero todos los años que estuvimos iban juntando cosas y Fierro y amigos y experiencia y, bueno, sí, hoy creo que estamos trabajando como un equipo, o por lo menos estamos tratando de copiar las cosas que hacen los equipos para que funcionen mejor las cosas, ¿no? Estás en una etapa de constructor, si bien empezaste como constructor desde el inicio de tu carrera como piloto, pero hoy se puede decir que tu experiencia, ya fuiste campeón en el TSA, perdón, y tu experiencia, ya el piloto es como que lo mantenés ahí, pero vos creés que como constructor, como líder de ese equipo que recién hablabas, ha empezado otra responsabilidad también, ¿no? Sí, o sea, hasta ahora lo que hemos venido armando fueron autos nuestros y por ahí hacer algún elemento para algún amigo, hasta que surgió, bueno, Torino Este, Sandín me habló un día de hacer un auto y medio que por ahí te da cosa, porque es un compromiso, lo tomo como un compromiso, así que le dije que, bueno, que probábamos, que a ver que, o sea, le pusimos todo el cariño al auto, creo que se nota por ahí, y bueno, nos decidimos con mi hermano más grande y con Miguel y con mi hijo y, bueno, todos los chicos de acá del taller que trabajaron todos en el auto, y bueno, construimos el Torino Este y la verdad que hasta ahora nos viene medio sorprendiendo, a ver cómo está la categoría, no pudimos hacer ninguna prueba, una por reglamento que estaba, que no se podía probar, y tirarlo a la pista fuimos a traleo derecho y, bueno, tuvimos la mala fortuna de romper el motor en la final, pero el auto ya había marcado buenos registros allá, y bueno, vinimos acá a Comodoro y igual hizo buenos registros, por lo menos está contento el pilo del dueño, yo estoy contento porque el auto, o sea, no desentona para nada y fue construido acá al 100%, así que seguimos aprendiendo y estamos contentos de las cosas que están saliendo. Ahora dentro del TC sos el raro del grupo porque una Dodge, un Torino, siempre remando al otro lado. Sí, sí, qué sé yo. La Dodge, bueno, surgió de comprar un auto porque era un auto que me lo vendió un amigo, barato y le íbamos a comprar, le íbamos a cambiar a dos o tres fierros, terminamos haciendo un auto entero nuevo y surgió eso porque era lo que había en el momento. Yo soy hincha de Chevrolet y corrí con una Dodge con Ford y el primer año que le puse un motor Chevrolet, bueno, tuvimos la suerte de ganar el campeonato y, pero igual con el Ford éramos protagonistas igual, pudimos ganar carrera igual con el motor Ford, así que, y bueno, después surgió el Torino, armé un R2 y que no sabía ni cómo eran, y igual están andando bien los chicos con los autos, así que, y bueno, y el Ford el ronco ahora que estamos tratando de hacerlo que por lo menos vaya y se divierta. Vos hablabas en su momento y sos uno de los impulsores en el hecho de decir que hay que bajar las cargas en el turismo carretera austral. ¿Crees que ahí puede estar una de las variantes para que los espectáculos sean más picantes todavía? Yo lo creo con seguridad eso, o sea, el otro día, no sé si viste, cuando fue la carrera de la barría, que corrió el 4000, y son carreras distintas, son carreras que la gente se equivoca, o sea, es obvio, porque es un auto sin carga y, pero bueno, lo propuse un montón de veces, mucha gente no le gusta, porque dice que los coches van a ir indóciles, que vamos a romper los coches, pero está dentro de las posibilidades de automóviles. Pero yo creo que estos autos con la potencia que tienen y sin carga, creo que se van a dar mejores espectáculos. Vos fíjate, hoy en día en los zonales que hay acá, acá nomás en Comodoro, en Comodoro o Traleu, ¿no? Las categorías que más espectáculos dan son, por más que sean monomarca, son las que no tienen carga. O sea, no tienen carga aerodinámica y son autos con mucho menos potencia que los nuestros y hacen carreras espectaculares. ¿Qué le estaría faltando quizás al automovilismo zonal desde tu visión? A vos como piloto y como referente de equipo, ¿qué crees que le estaría faltando si es que le está faltando algo? Yo creo, qué sé yo, o sea, no estamos pasando, o sea, tener hoy un zonal con más de 100 autos como se está teniendo, pocas ciudades los tienen, ¿eh? En lo que se respecta a las categorías y te diría, vos fíjate, el R12 habría que pararlo allá porque no sé qué hacen, pero sacan de todo lado autos, pero más con la situación que se está pasando, ¿no? Y en la categoría nuestra que estamos ahí entre bien y justo, faltaría un poco más de unión, un poco más de incentivo de llamarle de todo, ¿no? No solamente la presidencia porque la gente que está en la presidencia igual tiene sus cosas para hacer, no sus tiempos para mover, pero se tendría que unir un poco más a lo que es los clubes, o sea, uno esto lo hace para gastar plata porque nadie gana plata con esto acá. Y vos fíjate que los costos cada vez están más gruesos y la única forma de bajarlo es unirse con los clubes y trabajar de otra forma, creo yo, entre club y categoría, ¿no? No te digo que le paguen 10.000 pesos a cada piloto para que corra, pero nosotros tenemos que pagar 15 para correr todas las carreras. Mínimo, ¿no? Por ejemplo, en la categoría nuestra y bueno, como en todos lados, bajar los costos yo creo que va a influir a que haya más autos, ¿no? Volvemos al lado de tu familia y me imagino que tu familia debe ser un puntal más que importante a la hora de armar todo esto, de cargar, de subir, de viajar. Sí, sí, la verdad que... La verdad que somos... Acá en la casa somos Oscar, Pope, que decimos Pope siempre, mi hermano, Miguel, mi hijo y bueno, el grupo de amigos que tenemos y bueno, la familia que no... A mí, hasta mi mujer me ayuda a cargar cosas en el colectivo para que vayamos al fin de semana a las carreras, ¿no? Lo hacemos... Hacemos el automovilismo, creo que... Una que lo disfrutamos y lo hacemos... Creo como que se hacía antes, ¿no? El automovilismo de taller, que mucho se perdió acá en la zona. Se puso por ahí profesional y se perdió un montón el auto de taller, ¿no? Nosotros más... Seguimos medio por ese lado, por ese lado. O sea, no hacemos peña por ahí, no hacemos nada, pero... Nos come un asado, venimos... Viene un amigo, viene con ideas de que te puede dar una mano con algo, con lo que sea y... Y bueno, nos juntamos todos y salimos para las carreras como podemos. Cuando tenemos bien y cuando no tenemos, vamos igual. ¿Qué ves en tu hijo Miguel Piloto? Miguel arrancó el año pasado en la categoría... Por una cuestión, bueno, tuvimos que dejar el karting en su mejor momento, ¿no? Pero... Funcionaba bien, pero teníamos un problema. Miguel es muy grande de estatura, bueno, te lo he contado. Y bueno, tuvo dos años parado y... Y a mí me gusta el automovilismo y a él le encanta el automovilismo. Así que... De esa vez tuvimos parado dos años con él. Y hablé con él y... Un chico que por ahí me entiende, ¿no? Las cosas, ¿no? Y le dije que... Que iba a ser mejor esperar... Para que él no se canse o se frustre. Y no por un tema de... De conducción, de manejo, qué sé yo. O sea que... A mí me gusta que él vaya y se divierta en una riva de un auto de carrera, de un karting, de lo que sea. Y ya había visto la forma de que no se estaba divirtiendo, la estaba pasando mal. Tanto él como yo, ¿no? Y la familia, porque la verdad que nos poníamos mal todos. Así que decidimos parar y bueno, y arrancó el año pasado. Armamos el auto ese y... Que es más, yo creo que más del 40% lo armó él. Ahí aprendió a soldar, hizo su jaula. Bueno, y armamos el auto, copiamos más o menos lo que teníamos con el de Lalo, que funcionaba bien. Y... Y bueno... De las ocho fechas que corrió el año pasado, las ocho le dije lo mismo, que vaya y se divierta. Que es lo que tenía que hacer. Y bueno, nos sorprendió con ganar el campeonato, ¿no? Así que... Y... Hasta ahora, qué sé yo, nos viene sorprendiendo todo. Nos viene sorprendiendo todo porque ha probado ya... Los autos grandes, los ha probado, tuvimos un par de pruebas y se los he prestado a mi auto y eso. Y... Y nada, le gusta, le gusta tanto que... Que va aprendiendo muy rápido, ¿no? ¿Existe la posibilidad de que se suba el día de mañana a un TC? ¿Un TC Austral? Sí, el año que viene seguro que vamos... Va... Este es el último año que vamos a ser en el TC Austral. En el... Perdón, en el R12 con él. Y lo vamos a subir al TC Austral. No sé si en la Doge o en el Falco. En alguno seguro el año que viene va a debutar. Si tuvieras que pedir un deseo para lo que viene o lo que queda dentro de este año, ¿cuál sería? ¿De este año? Nada. Nada, eh... Quedan cuatro fechas para divertirnos. Y... Ese es mi deseo, que nos divertamos y... Y... Y nosotros, o sea, tanto yo como... Mi hermano y mi hijo, que... Que le vaya lo mejor posible en las carreras, ¿no? Que... Que laburamos para eso y... Solamente para darle la alegría al equipo. ¿Cuál fue la amargura más grande que tuviste en el automovilismo? La amargura más grande. Eh... No he tenido mucha... Mucha amargura. Eh... Siendo que no me ha pasado cosa. Vos, fíjate, este año he perdido dos carreras veniendo ganando. Y... Pero bueno, entiendo de... De que... De que son fierros. Y la amargura más grande, creo que... Te la dije hace un rato. Eh... Tener que... Tener que bajar el pibe mío del... Del karting por un... No por una cuestión... Eh... De condiciones o conductiva, ¿no? Eh... No me dejaron pasar a otra categoría en esa época por... Por la edad de él. Que era muy chico. Así que... Ese fue el... Que me frustró un poco. O sea... Me amargué bastante que no... Porque él... Sé lo que siente él de... Por el automovilismo. Y... Me amargó verlo... Verlo dos años parado. Sufriendo. Pero bueno, sirvió porque... Fue la máquina a sentar... Dos años los autos nuestros. Y... Y cuando se subió el auto... De un arranque nomás... Eh... Funcionó bien. Y eso de... Eso de la escuela, ¿no? O sea, la escuela de... Del karting. Que... Agradezco un montón lo que hizo en el karting. Y... Y después, bueno... Sentarse en el General San Martín. A sentar todos los autos nuestros cuando íbamos a girar. ¿Y la alegría más grande del automovilismo? ¿Dentro del automovilismo? Y la alegría más grande y... Qué sé yo... Eh... La cara de los chicos cuando ganamos el campeonato. Y fue fuerte, sí. Sí, porque o sea... Vos fíjate donde armamos los coches y... Y bueno... Hoy... Hoy... No están todos acá porque están todos laburando. O sea, son laburantes... Dejan... Dejan... Un rato largo la familia. Dejan un montón de cosas. Y vienen y me ayudan a mí. Por nada. Porque a veces... A veces pasa... Pasan meses que no le hacen... No comemos ni un asado. Pero bueno... Eh... Son así... Y nada... La cara de ellos fue... Fue... Cuando llegué ahí a... A Parque Cerrado que ganamos el campeonato. La cara de ellos fue... Fue creo la alegría más grande que tuve yo en el automovilismo. Muchísimas gracias Marcelo. Y bueno... Este... La invitación a... A recorrer tu taller. El agradecimiento por la predisposición de tu equipo siempre... Cuando hablábamos y demás. Y bueno... A seguir en este camino porque la fábrica... Ya comenzó a dar sus primeros pasitos. Sí... Bueno... Bueno... No, el agradecido soy yo y... Eh... Por ahí... Disculpar el desastre que tengo hoy acá... Pero... Pero bueno... Eh... Somos así... Y... Y bueno... Le ponemos la mejor de ganas a esto. Gracias. Gracias. La familia de Marcelo Otero. Puntal... Fundamental de lo que es su carrera como piloto. El acompañamiento. Sus hermanos. Su señora. Su hijo. La gran familia Otero de kilómetro 8. Tradición del automovilismo. Bueno... Estamos en el segundo programa. Hoy programa especial de Marcelo Otero. Hablamos con casi toda la familia. Nos quedabas vos. Que sos la esposa. Y... ¿Cómo es un día normal de Marcelo? El día normal de Marcelo... De lunes a lunes. Está en el galpón. Miguel lo mismo. Miguel va al colegio. Sale al colegio y se mete con su papá ahí. La verdad que no tiene fin de semana. Salvo alguna vez cuando nos vamos de vacaciones. Pero... Vive para eso. Me gusta. Y bueno... Yo también lo acompaño. Lo tengo al lado. Así que... Pero sí. De lunes a lunes estaba metido con los coches y carreras. Cuando vos lo conociste ya estaba subido en auto de carrera. Cuando yo lo conocí era acompañante de Ricardo Fercovi. Después fue acompañante del Ronco. Salió canto en el Ronco en el 98. Y ya ahí se está armando su chevia. Así que sí. Siempre con los coches y carreras. Y yo desde que tengo así 14, 15 años. Primero con Ricardo, con Eduardo. Después con Marcelo. Y bueno, ahora con mi hijo. Todo el tiempo en las carreras. ¿Qué implica para una esposa de un piloto y preparador cada fin de semana? ¿Cuál es la previa o el armado tuyo para que el equipo funcione de la manera que funcione? ¿Qué participación tenés vos? No, yo les cocino. ¿Pero no por eso? Les cocino. Por ahí voy al galpón, les hago mate. Ya después ellos se vienen el juez para acá. Y yo ya vengo el viernes. Estoy un rato. Les preparo comida en el colectivo a veces. A veces ya preparan ellos. Y bueno, estoy todos los fines de semana acompañándolos. Acabo entre el EUR. ¿Cuál fue la competencia que más festejaron como familia? La primera carrera que ganó Miguelito. Fue una. Y bueno, cuando salió campeón Marcelo también. Y bueno, Miguel también cuando salió campeón el año pasado. Que no, la verdad que no nos lo esperábamos. Yo sabía que iba a andar bien porque les fascina esto. Pero nunca me imaginé que iba a andar tan bien de entrada, ¿no? Así que sí, fue en los dos campeonatos creo que es donde más festejamos. Y Marcelo Otero, papá, ¿qué es para los hijos? Aparte de ser el mecánico, el preparador y demás. ¿Qué es como papá? No, él, o sea, los chicos están muy pendientes de su papá. Más que nada Miguelito. Porque Leo no es tan cierre. Pero Miguel sí, es un ejemplo de que lo sigue, de que tiene uso de razón. Miguelito, vos lo ves en fotos, que tenía dos o tres años con los mamelucos llenos de grasa ayudándole. Cuando se prendió fuego en la Chevy del Ronco, no sé si te acordás vos de esa época. Miguel tenía cuatro años y cuando la vio se largó a llorar y lo ayudó al padre permanentemente con su papá ayudándolo. Capaz no hacía nada porque era muy chiquito, pero estaba ahí con él. Y bueno, y hasta el día de hoy San Miguel para su papá es su ídolo, es su modelo a seguir. Y bueno, y el Leo igual, el Leo viene, los alienta a todos, pero ya es más, no le gusta tanto eso. Si tuvieras un deseo para Marcelo, ¿cuál sería? Que corran los dos juntos en la misma categoría, es lo que quieren ellos. O sea, el sueño de ellos es correr los dos. Pero bueno, Marcelo está armando muchos autos también, por ahí descuida un poquito el de él. Eso es lo que le pasa, que yo le digo, pero bueno, no, al margen de que yo te digo, está de lunes a lunes el alpón y por ahí no le da el tiempo para todo. Pero él es feliz, él es feliz viendo a su hijo que anda bien, viendo a Lalo que anda bien. Y bueno, hoy gracias a Dios hizo podio, así que está muy contento. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Lalo, ¿qué es ser hermano de Marcelo Otero? Y bueno, la verdad que él está contento que yo sea el hermano de él. La verdad que nada, bueno, realmente es una familia que disfrutamos mucho de esto. Y bueno, el cabezón tiene su momento de locura con el tema de los autos, es muy impulsivo con el tema de las cosas como quieren que salgan, así que, bien, nos vemos bien acá adentro. ¿Y qué pasó en tu familia cuando él vino un día y le dijo a tu vieja, a tu viejo, me voy a subir a un auto de carrera? Mi viejo, corre despacio, hijo. Esto es lo que quiere la madre, que no le pase nada. Y bueno, fue primero de la familia que empezó con todo esto, así que, creo que fue el impulsor de que podamos subirnos todo a un auto de carrera. ¿Cómo es un fin de semana de la familia Otero en el cual no hay automovilismo en pista? ¿Qué se hace en familia? Acá, acá adentro, esta es la familia, acá adentro. Sí, la verdad que estamos acá, o sea, nosotros, la vida nuestra es acá, viste que hay gente que mira tele, bueno, acá tenemos la tele, el mate, la radio, estamos, y bueno, constantemente hay gente que comparte con nosotros esto que tanto nos gusta. Estamos todo el día acá adentro, realmente por ahí tenemos una familia y nuestras mujeres que se han creado en esto parece natural, así que tenemos esa suerte. ¿Cómo compartís con Marcelo el hecho de tu auto, vos ser piloto y él ser director de tu equipo, entre comillas? Sí, la verdad que somos bastante parejos con lo que pensamos, la verdad que Marcelo tiene siempre el visto bueno de todos, así que escuchamos mucho a los chicos que están con nosotros, que compartimos esto, porque es un equipo que es un equipo de amigos, así que, bueno, y esto se va agrandando, así que, bueno, hay que hacerlo un poquito más, un poquito más, medio, tirando un poquito más para la parte, un poquito más profesional, porque hay muchos autos, así que, bueno, cada cual tiene su momento, su espacio y, bueno, cada cual sabe bien qué es lo que le corresponde hacer en el grupo. ¿La victoria que más festejaste, Marcelo, cuál fue? Sí, cabezón, la verdad que las festejamos todas, la verdad que, bueno, ahora medio como que quedamos un poquito en la oscuridad con el tema del Migue, viste, pero bueno, sí, la verdad que nosotros disfrutamos mucho el fin de semana, los resultados son diferentes, o sea, son circunstancias, pero el fin de semana se disfruta a full, ¿no? El Ronco, Pope, que está con nosotros, bueno, todos nosotros, la verdad que en el Autódromo disfrutamos el fin de semana desde el jueves hasta el domingo, lunes, se disfruta y después, bueno, se sigue disfrutando acá. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Julio, por la mente. Esto fue todo en el segundo programa del canal de Equipo Ruta 3. Los invitamos a seguirnos en www.equiporuta3.com.ar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!